Hola, bienvenidos a tu clase de matemáticas de quinto año. En la clase anterior vimos la generalización del método de Ruffini. En esta clase nos dedicaremos a hacer ejercicios de práctica. Tenemos que dividir 2x a la 4 menos ax a la 3 menos 8x a la 2 más 2ax más 2a a la 2. Se divide entre 2x menos a. Este ejercicio se puede ordenar de dos maneras. En este caso está ordenado de forma decreciente con respecto a x. Tenemos el de grado 4, 3, 2, 1 y vemos que acá no existe x, por lo tanto tiene grado 0. Pudiésemos también ordenarlo basándonos en la variable a. Entonces, para poder aplicar Ruffini en esta división, el primer término... ... ... ...